de un pequeño panda que le secuestran unos cazadores furtivos le separan de su madre y se lo llevan y... ¡Oh, qué faena! El pequeño panda una película de aventuras rodada íntegramente en los maravillosos parajes naturales de China El niño le rescata y se cruza todas las montañas de China con el panda colgado de la espalda y no veas la cantidad de aventuras que corren los dos juntos ¡Qué peligroso! Sí, pero el chaval está cachas, como yo Mira, le mete un bastonazo al jefe de la banda que le deja para el arrastre Y además no está solo Su padre y un montón de amigos también quieren salvar al panda Este otoño tendrás un nuevo amigo Llega en vídeo el pequeño panda Llévatelo a casa con esta divertida mochipanda de regalo ¿Pero al final le salva? Ah, tío, cómprate el vídeo, que además te regalan la mochipanda ¡Gracias! ¡Gracias!